hola cómo están en esta ocasión vamos a hablar sobre los galaxy bots pero que se van a lanzar en un color muy elegante color blanco así que vamos a comenzar a ver que os ofrece antes de comenzar recuerden que ya estoy subiendo el vídeo sobre el blog el blog que va a venir muy pronto así que si no si no así que si no has visto te lo dejo aquí arriba sin mucho más preámbulo comencemos samsung lanzará los galaxy bots pero en color blanco los galaxy bots pero son los más recientes auriculares inalámbricos de samsung originalmente salieron en los colores plantón black si bien el color plateado era lo más parecido a blanco no había unos en ese color como tal ahora que si los tendremos según una reciente filtración entonces entonces vamos a poder ver los galaxy bots pero en color blanco para chicos plantón white de acuerdo con una reciente filtración en twitter sus audífonos de samsung están ponen estrenarse en blanco eso sí de momento no hay ninguna información sobre cuando lo planea la compañía lanzarlos al mercado eso sí es como es un prototipo entonces no te emociones y recordemos que samsung ya había lanzado los galaxy bots pero adidas originas de presión para si el que queda la edición especial deportiva si bien tienen las partes blancas el área de el control táctil es plateada de esa forma solamente los nuevos plantón white serían que verdaderamente llegarían completamente blancos entonces bueno ahí les dejo unas imágenes les dejo unas unas imágenes para que los vean también también el que iba que la que lanzarán esta idea algunos espectacular que samsung planea lanzarlos ahora que anuncien los sus nuevos samsung galaxy z flip 3 y gala si se tapó en tres en agosto además otros dicen que el el sasen un pack ambos 2021 veremos a los nuevos que la chipas pero como y éste así es como se verá este blanco muy bonito qué esperas más tú por parte de esa zona finales de año pues quizás el gal el 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 mejor galaxy bots de la historia no el mejor galaxy bots o bueno o quizás un o quizás o quizás un o quizás un o quizás un 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 gala un gala con bits dijo que es como google home bueno qué opinas déjenme los comentarios sin mucho más que decir nos vemos en un próximo vídeo hasta luego no 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 no